La residencia de mayores de Allastre se ha puesto en servicio esta mañana con los dos primeros usuarios a los que progresivamente se irán sumando otras 38 personas más. Aquí, porque me echaron para acá. Ya llevaba tres años y pico de grau. La nueva instalación tiene una capacidad para 50 residentes distribuidas en 25 habitaciones dobles y 15 plazas de centro de día, aunque inicialmente se abre con 40 plazas residenciales debido a las limitaciones presupuestarias. Con lo cual ahora el objetivo para nosotros en Allastre en este año es cubrir las 40 plazas de residencia. Después iremos ampliando la residencia e incorporaremos el centro de día. La puesta en marcha de la residencia de mayores de Allastre permitirá aumentar la oferta de servicios residenciales públicos de calidad en toda la comarca de La Sidra. Este es un equipamiento para los consejos limítrofes, ya que las buenas comunicaciones aquí es muy ventajoso porque la gente se puede desplazar con mucha facilidad. Me estoy refiriendo a los familiares de los residentes que estén aquí. La residencia abre sus puertas con cinco años de retraso por problemas con la adjudicataria y un sinfín de trabas administrativas que han retrasado significativamente la conclusión de los trabajos. A pesar de ello, los vecinos se mostraban hoy entusiasmados después de tan larga espera. También partidina o a la brisca, parchiza lo que caiga. El caso es disfrutar, tener una vida un poco alegre y movida, que a llorar tiempo queda en la vida. La decoración del inmueble residencial ha sido posible gracias a la generosidad de este grupo de alumnos del Centro de Apoyo a la Integración Larbolella de Siero.